Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina. Así es mis amigos, que alegría y que gusto de estar nuevamente con todos ustedes en este bonito e interesante programa Testigo del Poder de Dios. Como ustedes saben, se transmite aquí en la Colonia 3 de Octubre en Misioneros de Jesús y de María. Te voy a compartir los números telefónicos para si gustas comunicarte, mandar algunos saludos, algunas intenciones, algunas preguntas. Los números telefónicos son 689-7390-9192, 689-7390-9192. También, para si gustas mirarnos por algún canal de televisión, pues ahorita no sé algún canal, pero ha habido algunos cables que están transmitiendo el programa de Montemaría. Y yo creo que por ahí los puedes encontrar. También quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando ahorita por la estación del radio, que es la 1470M. También un cordial saludo para todas las personas que nos están ahorita mirando y escuchando por internet, que es el correo es www.montemaria.org. www.montemaria.org. Y también quiero mandar un cordial saludo para todas las personas ahorita que nos están escuchando por medio de la estación del radio, que es María de Jesús Cruz, Lucero, de allá de la Colonia Postal, y María de Jesús Cruz es de la Colonia Álamo. También un cordial saludo para Don Antonio y Doña Isabel, de la Colonia Huaycura, y para Lucio, también del Huaycura, un cordial saludo también para Alejandra, de la Colonia de Otay, y Jesús González del Mariano, y un cordial saludo también para el Huaycura y la rondalla San Pedro Nolasco. Y aquí nos encontramos, mis amigos, en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Otra oportunidad más que Dios me permite el estar con todos ustedes, yo creo que mientras Dios permita que amanezcamos con vida, que nuestro corazón siga latiendo, yo creo que tenemos que seguir con ese compromiso, con esa misión que tenemos aquí en este mundo. Porque si estamos aquí en este mundo, es porque Dios nos ha mandado con algún compromiso, y como es un compromiso, pregúntense, en ese compromiso, ¿qué le están dando de respuesta a Jesús? ¿Un compromiso a medias? ¿Un compromiso de calidad? ¿O un compromiso mediocre? Muchos de nosotros así podemos estar dándole la respuesta a Jesús, en esa manera que somos mediocres, hacemos los trabajos, hacemos el servicio a medias. Y eso de mediocres, nos lo dice en Apocalipsis 3.2, dice, despiértate, reanima, todo lo que no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Pues hoy vamos a compartir un bonito tema, y vamos a tratar de hacerlo, pues hoy vamos a compartir un bonito tema, y vamos a tratar de hacerlo lo más que podamos, lo más mejor que podamos, de calidad para Dios, para darle la gloria a Dios Padre, no un programa, como les digo, mediocre, la y se va, no. Apocalipsis 3.2, como les digo, dice, despiértate y reanima, todo lo que no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Pero también nos dice en Siracides 33.4, nos dice, prepara el discurso y serás escuchado, haz una buena síntesis y luego habla. Entonces, yo creo que debemos como responsables de prepararnos para poder transmitir y compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, que nos dice en el Salmo 14.7, las palabras del Señor son palabras seguras, son como plata pura, purificada siete veces en el crisol. Ahí está, ahí está la seguridad, no es necesario andar buscando en otros lugares lo que nos vamos a encontrar, simplemente en Dios está todo, y si nosotros nos desviamos, nos andamos desviando a otros lugares, vamos a estar alejándonos de Dios y ofendiendo a Dios. En Dios está todo. Aunque sea de retiradito, ya ven, como ahorita, como estamos con la situación del COVID, y ya aunque sea de lejos, de acá le hago un abrazo y una sonrisa, yo creo que es bonito. Y así, mis amigos, vamos a compartir. Hoy se encuentra conmigo una persona que cada mes está con nosotros, y yo creo que es bonito el compartir la palabra de Dios, como dice hace algunos, en sábado les compartí, como nos dice Jesús en Marcos 16.15. Nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues yo le agradezco a Dios, caray, que me ha mandado a este lugar y a otros lugares a predicar, a llevar la palabra de Dios. Y hoy se encuentra conmigo el señor Rogelio Ramírez, que viene siempre con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con esa responsabilidad también del compromiso que él tiene de transmitir la buena nueva, transmitir el evangelio, transmitir la palabra de Dios. Y también quiero aprovechar a mandarle un cordial saludo para esta lucero, que nunca se dé por vencida, va siempre a haber momentos cuando vamos en el barco que es la tormenta, pero nosotros somos ese barco y si ese barco no está preparado para navegar, el hundimiento va a ser lo más preciso. Pero ocupas fortalecerte bien, así alimentándote bien de la palabra de Dios, para que estés fuerte espiritualmente y ya tú fuerte espiritualmente, mira, vas a ver el poder de Dios. Así es señor Rogelio, que alegría y que gusto, él viene de la colonia Infonavit Latinos, de estar otra vez nuevamente aquí en este bonito programa testigo del poder de Dios y seguir con esa misión, con ese compromiso, caray. Así como dice, la cosecha es mucho y los segadores son pocos, pues aquí está el señor Rogelio y estoy su servidor, que estamos tratando siempre cuando Dios nos llame, hacer lo más mejor que podamos, el sembrar la palabra de Dios. Y recuerden como les he compartido, porque la semilla de Dios es la palabra. Y les voy a recordar otra vez nuevamente, Lucas 8, 11 es donde nos dice, aprendan lo que significa esta comparación, la semilla es la palabra de Dios. Pues hoy en este bonito programa empezamos este momento compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, que es la semilla y preparen su corazón, preparen su mente para que pueda caer esa semillita y pueda dar fruto. Buenas noches, señor Rogelio, bienvenido. Y pues para empezar este bonito programa, tratar de compartirles este mensaje, que es la palabra de Dios, cuando muchos de nosotros, caray, cuando no tenemos conocimiento, pues no la podemos recibir bien como es. Pero ya cuando hay un conocimiento, nuestro corazón está dispuesto para recibir esa semilla y poder dar fruto en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar de este mundo. Buenas noches, señor Rogelio. Buenas noches, buenas noches a todos, con mucha alegría, con gozo en mi corazón, porque San Pablo dice, hay de mí si no evangelio, si no evangelizo, hay de mí si no predico el evangelio. Creo que para mí el compartir, el poder compartir es parte de mi medicina. Y lo que hace un momento citaba de la escritura del señor Guillermo, sobre la predicación, yo tengo muy presente unas frases de nuestro señor Jesucristo que le dice a la samaritana, nada más que quisiera tomar una parte, nada más lo que el señor Jesús dice, para poder dar a conocer lo que quiero darles a conocer. El señor Jesucristo le dice, ha llegado el día y ya está aquí. Y de ahí yo quiero agregar estas palabras. Ha llegado el día y ya está aquí, en que no solamente los sacerdotes, no solamente los religiosos, no solamente las monjitas lleven el evangelio, no solamente ellos proclamen la palabra de Dios, no solamente ellos tienen el compromiso por su vocación y su decisión de evangelizar. Somos muchos y debemos tomar esa invitación, aceptar la invitación de nuestro señor Jesucristo y llevar y dar a conocer el mensaje de salvación. Muy buenas noches. Así es, señor Rogelio. Esa invitación yo creo que vamos a complementarla con el llamado que Jesús nos hace, porque al recibir ese llamado nos damos cuenta que es una invitación a caminar con él, a aprender con él y servirle y darle una respuesta. Pero así como nos dice, ha llegado el día y ya está aquí, pues ese día es hoy. Recuerden, el día de mañana no lo conocemos. Hoy Dios nos da una oportunidad, como les dije en su momento, despertar, que nuestro corazón siga latiendo, que podamos hacer tantas cosas, pero el día de mañana no lo conocemos. Proverbios 27, uno nos dice, no te japtes del día de mañana, porque nadie sabe lo que le reserva. Y es verdad, no sabemos lo que nos reserva para el día de mañana, solamente Dios lo sabe. Así que no hay que confiarnos, mañana voy a ir a recoger un dinero, mañana voy a hacer un deporte, mañana voy a ir a visitar a mi mamá, a mis hermanos. No, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy trata de hacer todo lo que puedas para darle la gloria a Dios Padre, pero te voy a decir algo, no te olvides lo principal de Dios. Él es el principal, porque sin Él no podemos hacer nada. Adelante, señor Rogelio. Sí, gracias Guillermo. Este, lo que quiero compartir ahora, lo voy a hacer en dos partes, me gustaría tocar un poco sobre el reino de Dios, el reinado que trae Jesús para nosotros. Nosotros formamos, como en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, también grupos, y nos vamos buscando, nos unimos a aquellas personas que comparten con nosotros el ideal, el ideal del reino que nos hemos nosotros creado. Y entonces, de alguna manera también, como en los grupos que existían, cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre esta tierra físicamente, esos ideales permanecen. Y idealizamos de tal manera el reino de Dios o el reinado de Dios, que nos perdemos del verdadero reino que Jesús viene a traer al mundo. Y el reino tal cual Jesús lo quiere mostrar y nos pide que lo vivamos. Vivimos en un mundo fracturado. El mundo está totalmente fracturado y lo podemos constatar. Nosotros también, también estamos fracturados. Tenemos fracturas, fracturas que incluso llegan hasta el alma. Podemos hablar, por ejemplo, de la separación de un ser querido. A mí no me gusta hablar de, de hecho, cuando escucho a una persona que dice, perdí a mi esposo, perdí a mi esposa. No sé, tal vez hasta se murió. Yo digo, es que no lo perdiste, no lo perdiste, está vivo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos habla del pasaje también, de Dios con Moisés en el Sinaí. Es un Dios de vivos, no de muertos. Le digo a mi hermana Yeya, que vive en León, Guanajuato, que es la mayor. A mi sobrina María del Carmen, García Ramírez, que vive en San Luis Potosí. Le digo, yo, para mí todos mis seres queridos están vivos. En algún lugar están, pero están vivos. Pero sin embargo, cuando existe esta separación de un ser querido, el alma se fractura. Y hay una, es una fractura que condiciona y que lleva a tal extremo de desesperación que puede incluso incomodar nuestra propia relación, nuestra forma de vida, contaminar nuestro entorno, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia. Algunos otros tipos de fracturas también. Hay fracturas en donde alguna persona tiene alguna experiencia y debido a aquello que han vivido, con el transcurrir del tiempo, se consideran incluso indignos de ser amados. Oigan, es cierto esto. No lo estoy yo sacando de una chistera, ¿no? Es cierto, hay gente que vive tal fractura que se separa por completo, se aísla. Incluso se siente indigna de recibir amor o indigno de recibir amor. Hay otros tipos de fracturas que conducen a otros síntomas. Puede ser, por ejemplo, adicciones, nerviosismo, ansiedad. Y este tipo de síntomas lo traen soportando toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estas personas cuando tienen este tipo de fractura? Agarrarse de algo. Se agarran de algo de lo que pueden, incluso de la droga. O se agarran de alguien, no importa el daño que les pueda causar. O se agarran de alguna organización que les ofrece hasta cosas absurdas. Yo conozco familias que no pueden entrar a su casa después de andar en la calle con más de nueve monedas en su bolsa. Es cierto. Más de nueve monedas en su bolsa. ¿Qué es lo que hacen? Me consta. He sido testigo de ello. Tienen que entregar el excedente de las monedas antes de entrar a su casa. Pero esto es por lo que ellos han recibido. Debido a este tipo de fracturas que nos separan. Hay personas que se dicen ateas y su ateísmo no es ni por un exceso de conocimiento. Hay otras razones que los conduce a ese ateísmo. Y a veces son este tipo de fracturas. A veces malas experiencias que no son bien tratadas. ¿Qué es lo que dice la definición de fractura? Dice romper la continuidad de algo sólido. Hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hemos sido creados de una forma sólida. Pero nuestras experiencias y nuestro diario de vivir podemos ser fracturados. Pero resulta de que una vez que somos fracturados y esa fractura no se atiende y solda mal, nos va a causar dolor por mucho tiempo. Porque no soldó bien. Porque no fue atendida. Porque no fue atendida la herida en su momento. Conozco ahí por donde trabajo a una persona que primero fue su mano derecha, se la fracturó, es ya grande de edad, es muy terco y no se la atendió. Y ahora está batallando con su mano derecha. Pues hace unos meses lo atropellaron y se fracturó la mano izquierda. Y las dos manos están deformes. Porque en su momento no quiso por su terquedad atenderse. ¿Y saben qué dicen los médicos? Que cuando una fractura solda, porque el hueso tiende a soldar, pero tiende a soldar como esté. Entonces si no hay quien lo coloque debidamente y no lo inmoviliza, va a soldar mal. Entonces los médicos dicen que cuando hay un hueso mal soldado, hay que volver a romper. Hay que volver a romper. Entonces en ocasiones nosotros, para poder desprendernos de esto que venimos cargando, también tiene que ser roto ese hueso que está mal soldado. También tiene que volver a romperse esa fractura que venimos cargando en nuestro diario vivir desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que más daño nos causa es las fracturas del alma. Esas fracturas en donde la persona queda incluso expuesta a los ataques del enemigo debido a la fractura. Y es que alma y espíritu no es lo mismo. A veces existe una confusión. Déjame leerle lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11.13. Dice, si obedeces puntualmente los mandamientos que te entrego hoy, si amas a Yahvé tu Dios y me sirves con todo tu corazón y toda tu alma, yo daré a tus tierras la lluvia a su tiempo en otoño. Con toda tu alma, lo separa. Y Marcos 12.30, escuchen. Porque esto es importante. Nos confundimos a veces y creemos que es lo mismo, alma y espíritu. Miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos 12, versículo 30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Oiga, no es lo mismo. Una fractura en el alma no es fácil de sanar. No es fácil de sanar. Tiene que ser atendida. ¿Y quién va a atender esa fractura en el alma? Solamente el que todo lo puede. A veces escuchamos cosas como incluso cuando hay una... El divorcio es una fractura difícil, difícil de digerir y de sanar. La palabra de Dios dice que un matrimonio y la pareja se vuelven una sola carne. Escúchenlo, así lo dice en el libro del Génesis. Y se dan una sola carne. Entonces cuando pierdes a tu pareja, porque aquí sí hay una pérdida del contrato y del matrimonio, no es fácil de que esta fractura solde. Entonces hay que saber manejar. Tiene que ser atendido. Esta situación tiene que ser atendida. Para que no cause daño. Porque a veces dicen, ah, me vale, y que yo, y que acá, y que... Y no es cierto. Oiga, no es cierto. Porque también hay daños que se extienden a aquellos que viven con nosotros. Entonces debemos ser entregados a que el médico de almas pueda atendernos en situaciones como estas. Dicen, un clavo saca otro clavo. Eso no es cierto. ¿Sí? Tú crees que un clavo saca otro clavo y de repente dejas entrar otro clavo y ya tienes dos clavos. Y si vuelve otro clavo ya van a ser tres o cuatro. Hay gente que vive con muchos clavos en su vida. Porque se ha vivido con esta creencia de que, bueno, pues un clavo saca otro clavo. No, no, no. Si no solda bien la fractura, habrá que romper otra vez. Otros dicen, el tiempo sana. No es cierto que el tiempo sane. No es cierto. Escuchen, yo les decía hace un momento, para mí compartir es sanación. Y eso es verdad. Y para cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, debemos ser sanados en el alma. Y hay una forma de ser sanado en el alma. Y eso lo comparto en un momento para poder hablar del reino de Dios. Del reino que nos trae y que instaura a nuestro Señor Jesucristo. Señor Guillermo. Así es, Señor Rogelio, como nos dice de las fracturas, como nos dice cuando pierden a un hijo, cuando pierden a su esposo, cuando pierden a un nieto o un ser familiar. Muchas veces esas fracturas, al mirar a esas personas, actúan de una manera reclamándole a Dios y enojado con Dios. ¿Por qué te lo llevaste, Señor, si era muy joven, si era muy niño? Y le reclamamos como si Dios fuera injusto. Pero no es injusto. Romanos 9.17 dice, diríamos entonces que Dios es injusto. Pues no. Nosotros somos los injustos en reclamarle al Señor. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué hiciste esto? Él sabe el tiempo y momento cuando vamos a ser llamados nosotros. Así que hay que aprender, como dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues sí, hay que aprender del Señor. Así como nos dice, y si le sirves al Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón, sin esperar recibir nada a cambio. Con humildad y con sencillez. Porque de la abundancia del corazón es como habla tu boca y como nos dice Jesús, por los frutos los conoceréis. Ahora, el que todo lo puede, como nos dice el Señor Rogelio, claro. Para Él nada es imposible. Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo hacer en Aquel que nos fortalece. Y en Mateo 19.26 nos dice, Jesús mirándolos fijamente les dijo, para los hombres todo esto es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces, tienen que tener siempre la confianza en Dios, no desviarse a otros lugares. Adelante, Señor Rogelio. Sí, les decía que por nuestras propias experiencias buscamos el grupo al que nos sentimos cómodos y al cual nos integramos y pertenecemos a ese grupo. Cuando una gente, una persona, un hermano, una hermana que tiene el alma fracturada, busca grupo y tiende a unirse a personas que también estén con el alma fracturada. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? En las parroquias, dentro de las acciones fundamentales de una parroquia, empieza a formarse grupos. No sé cómo le llaman, pero le llaman algo así como de duelo, personas en duelo. Y para atender este tipo de situación, porque cada vez aumenta más las personas. Yo he visto cómo ha aumentado el número de personas que buscan el apoyo de otros hermanos. Y bajo la conducción de un servidor dentro de la parroquia, atenderse en esta circunstancia. Entonces, estos grupos aparecen también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque idealizan el reino de Dios e idealizan la manifestación de Dios en sus vidas. Y cuando tienen y atraviesan por este tipo de problemas, pues entonces tienen tropiezos y batallan mucho para salir de ellos. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había un ideal del reino de Dios muy diferente a lo que Jesús presentaba. El pueblo judío tenía la idea del reino porque tenía como referencia los relatos de los patriarcas, pero sobre todo la salida de Egipto, la conquista de la tierra prometida. Pero sobre todas las cosas y sobre todo la historia, el rey David y sus conquistas. Además, el reinado de David les daba una referencia de cómo iba a venir a establecerse el reino de Dios en medio de ellos. Y dentro de los grupos que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estaba el grupo llamado de los fariseos. Oigan, hay una diferencia, incluso lo podemos notar en los evangelios, en los relatos de los evangelios, una enorme diferencia entre lo que los discípulos entendían por el reinado de Jesús y el reino de Dios y lo que Jesús ofrecía. Por eso ellos tardaron mucho en comprender. Tuvo que venir la fuerza de lo alto en Pentecostés para que ellos pudieran entender todo esto. Jesús nos habla de un reino mucho, muy diferente al ideal que ellos tenían. Menciono a los fariseos. ¿Qué es lo que creían los fariseos o cómo idealizaban los fariseos? Los fariseos establecían que debido a que el pueblo judío rompió con el contrato, porque la alianza aparece en toda la Sagrada Escritura, entonces Dios los había abandonado. Entonces, para fin de que Dios regresara al pueblo judío, el pueblo judío tenía que cumplir con todo lo establecido en la ley de Moisés. Y de esta manera, cumpliendo ellos, Dios cumpliría su parte. Estos eran los fariseos. Había otro grupo llamado de los celotes o los celotas, que tenían otro ideal de reino. Ellos tenían como referencia a los macabeos. Vamos a hablar un poquito de los macabeos. Los macabeos aparecen en el segundo siglo antes de Cristo. Pero los macabeos luchan contra la herencia de imperio o de autoridad que deja el dominio de Alejandro. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Alejandro el Macedonio, que aparece en escena a finales del siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo. Alejandro muere muy joven, pero conquista toda la tierra conocida en su tiempo. Él es el conquistador de todo. Entonces, cuando él fallece, la autoridad y todo el territorio conquistado se distribuye entre sus generales. Años después de estos generales aparece un gobierno que somete a este pueblo, pero nace una familia, la familia de los macabeos. Y en esta lucha casi se alcanza el ideal del reino, según David, por Judas Macabeo. Matías y Simón y Judas Macabeo. Es una familia, y es familia de los macabeos. Son dos libros, son de los llamados libros deuterocanónicos que nuestros hermanos separados no tienen en sus Biblias y que nosotros sí. Segundo siglo antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entre ellos, entre los celotes, estaba la idea de conquistar por medio de revuelta. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Miren, el Imperio Romano tenía muchos soldados, pero tenía un territorio y había que caminar distancias muy grandes, distancias considerables. Entonces, para trasladar a un grupo numeroso de soldados romanos de un lugar al otro les costaba mucho. Entonces, los celotas eran guerrilleros, eran rebeldes, que permanecían al cuidado y acechaban y atacaban estratégicamente los grupos de los soldados romanos que se movían para alguna zona. Y entonces, los celotas pensaban, nosotros trastornamos el Imperio Romano atacándoles a sus soldados, causándoles problemas, ellos se enfadan y se van y entonces se establece el reino que nosotros queremos. ¿Qué tipo de reino era? Era un reino en el cual el pueblo judío podía tener el control de lo social, de lo político y de lo religioso. Entonces, estos eran los celotas. Un reino, ellos consideraban un reino ubicado en un lugar para un pueblo. ojo con esto, el reino que ellos tenían concebido era el reino es un lugar en donde está la autoridad, en ese lugar solamente y es para un pueblo. Luego aparecían los saduceos, los saduceos era la clase sacerdotal. ¿De dónde eran los saduceos? Saduceos eran, viene del nombre de Sadoc, que es el sacerdote en tiempos de Salomón, del rey Salomón y este grupo no crean que hacía gran cosa. También tenía su ideal de reino, pero ellos estaban enfrascados en el cumplimiento de los ritos religiosos. Pero viene Jesús y Jesús predica un reino muy diferente al que todos estos idealizaban. Por ejemplo, Jesús hacía milagros y los hacía para los romanos. ¿Recuerdan al centurión? Hacía milagros y los hacía para los romanos. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que él, aparece creo en el Evangelio de Lucas capítulo 7, ¿cómo es posible que él haga milagros para este romano? Es nuestro enemigo, es el que nos oprime, es el que nos domina y luego después hace un milagro para una sirofenicia. ¿Recuerdan a la sirofenicia? Sirofenicia era una Asiria y en el año 721 a.C. el reino de Asiria dominó a las diez tribus que formaban las tribus del norte y el Israel porque el otro era conocido como Judá o el reino del sur. Entonces, el imperio Asirio domina y desaparece a estas tribus no sé ustedes pueden ubicar las tribus estas de Isaacar de Dan de Neptalí de Zabulón pero solamente en un pasado porque después de este ataque y el dominio Asirio en el año 721 a.C. estas tribus desaparecen. Y hay algo que quisiera comentar no sé si ustedes en alguna ocasión han reflexionado sobre lo que dice Jesús dice déjenme ver a ver si es Mateo creo 541 no sé recuerdan que dice al que te pida que le lleve su cargo una milla llévasela dos y a veces nos quedamos como 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 patinando si si se le da Mateo 541 a ver dice si dice si alguien te obliga a llevarle la carga llévasel doble llévalasel el doble más lejos es decir los romanos cuando se trasladaban de un lugar a otro tenían toda la autoridad para que alguien judío cargara su equipo un equipo que pesaba 20-30 kilos pero estaba obligado el judío a llevárselo solamente una milla entonces el romano ese judío se le llevó una milla agarraba otro judío para que se le llevara otra milla entonces Jesús ante esto dice si alguien te pide que le lleves su carga una milla llévasela dos entonces el tipo el reino que Jesús está presentando no es el reino o la ideal de reino que tenía el pueblo judío ellos tenían otro ideal de reino y entonces en el evangelio de Juan capítulo 4 en el diálogo de Jesús con la samaritana Jesús dice algo que es pero tremendo porque la samaritana le dice señor ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros en el Garicín en donde debemos dar culto a Dios y Jesús le dice días vienen y ya están aquí en que el culto será en espíritu y en verdad oigan esto es tremendo en espíritu y en verdad que es lo que le está diciendo Jesús le está diciendo que ya no es importante o ya no es tan importante el templo ni lo único que ya no es importante o ya no es tan importante Jerusalén o el sitio lo importante es que el reino esté en ti en tu corazón ni en Garicín ni en Jerusalén esto es fabuloso lo más importante no es el lugar sino tu corazón tú ¿por qué? porque miren nadie puede nadie puede acelerar el establecimiento del reino en el corazón de otro no se puede esto es un misterio es un proceso lo puedes hacer en tu corazón en ti en la medida en la que tú te predispones o que te dispones a escuchar la palabra de Dios y hacer la vida por eso Jesús cuando dice y habla del reino en el capítulo 13 del evangelio de Mateo nos habla de las parábolas del reino la cual ya citó el señor Guillermo una parte no se si tenga algún comentario señor Guillermo ante esto ahorita como nos ha hablado del reinado de Jesús en el antiguo testamento en el nuevo testamento pero ahorita como apunté un poquito un poquito que dice de qué manera puede bueno voy a hacer esta pregunta para todos los que nos están escuchando por medio del radio que nos están mirando por internet o por algún canal de televisión de qué manera uno puede hacer que entre en su corazón el reinado de Cristo si eso es eso es lo que vamos a tocar al final de esto la respuesta si tendrá la respuesta al final de esto porque es sobre donde aterriza todo el reinado de Cristo va a venir al hombre cuando el hombre tome decisión sobre sí mismo si decían voy a quemar un poquito el cartucho dice dice cómo se cómo puede mostrarse que Cristo reina en el corazón de un hermano o de una hermana cómo y hay muchas respuestas ante esto hay muchas respuestas de cómo pues yendo no sé a misa yendo a un culto yendo ante el santísimo los sacramentos sí pues todo esto tal vez sea válido pero la verdad la verdad está en las decisiones que tomas así es en las decisiones que tomas así es mis amigos depende de la decisión de ustedes ir así desde 1514 nos dice cuando al principio creó al hombre lo dejó en manos de su propia conciencia y así es es verdad entonces así como aquí nos dice el reinado ahorita ya miramos un poquito del antiguo testamento pero también en el nuevo testamento a ver qué mensaje les puede dar señor Rogelio porque en la parábola de la cizaña ahí nos dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo entonces pienso también como para estar nosotros en el reino de Cristo hay que sembrar buenas obras dar un buen ejemplo y estamos en el reinado de Cristo porque también nos dice en otro de los pasajes cuando está Jesús en la cruz mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo no se hubiera cumplido lo que se hubiese cumplido adelante señor Rogelio si en dónde está fehacientemente verdaderamente el reino de Dios aquí está en Jesús el reino de Dios está en Jesús entonces para que el reino de Dios esté en ti ¿qué tiene que suceder? Jesús tiene que estar en ti si el reino de Dios está en Jesús Jesús tiene que estar en ti ¿cómo va a notarse que tú estás viviendo en el reino de Dios o que el reino de Dios está en ti? por tu religiosidad por tus buenas obras por tu forma de hablar tu elocuencia por el conocimiento de la Sagrada Escritura no por sus decisiones y oigan Jesús lo establece Jesús les da unas bofetadas tremendas a la gente de su tiempo porque oigan Jesús no utilizaba como ejemplo a gente del pueblo judío oiga mostraba un ejemplo con el samaritano recuerdan el pasaje del buen samaritano él habla sobre un levita habla sobre un sacerdote habla sobre y quién es el que atiende las heridas del que habías caído en desgracia un samaritano eso era una bofetada entonces qué es lo que lo que muestra el reinado de Dios en la tierra en un hombre en una mujer son tus acciones son tus decisiones las decisiones que tomas porque porque el reino de Dios no es a la manera de David porque David se imponía David llegaba y decía de quién es este territorio de quién es esta ciudad pues el rey es fulano de tal pues era y rompele llegaba y los dominaba fuerza de espada y ahora ya no es más ahora ya pertenece al pueblo de Dios al pueblo elegido y yo soy el rey pero Jesús no Jesús no impone Jesús invita Jesús dice estoy a la puerta y llamo Jesús no se impone en nosotros Jesús te invita me invita y Jesús da señales y las señales para identificar el reino de los cielos aparecen en las parábolas del reino en el capítulo 13 del evangelio de San Mateo no es a la manera de David es a la manera de Jesús esto es algo que debemos tener muy en cuenta no se conquista en base a espada se conquista en base a una invitación que Jesús te hace a ti y a mí el reino no puede estar en otro si no está primero en ti en ti en tu corazón hay un pasaje en Marcos 4 26 que nos habla del misterio que es el proceso del reino de Dios en el hombre en el hombre o en la mujer en aquel que decide darle vida a la palabra de Dios a la palabra de Dios escrita que se encarne verdaderamente en su corazón y que entonces todo esto lo conduzca a unas acciones que correspondan y que sean congruentes con lo que establece la palabra de Dios está en Marcos 4 26 al 29 le voy a dar lectura dice Jesús dijo además escuchen esta comparación del reino de Dios un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto sea de noche o de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo esto es maravilloso escúchenlo por favor y reflexionemos juntos dice la tierra da fruto por sí misma primero la hierba luego la espiga y por último la espiga se llena de granos y cuando el grano está maduro se le mete la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha oigan es un proceso pero es un misterio no suceden todos en el mismo tiempo en el mismo lapso de tiempo ni de la misma manera depende de la tierra la primera parábola en el capítulo 13 es la del sembrador depende de la tierra si todos tenemos acceso a vivir y estamos invitados a vivir en el reino de Dios y si tú de pronto quisieras comprender mejor la palabra de Dios y te desesperas oye no te desesperes pide la luz del Espíritu Santo pide la presencia de él pide los dones pide el discernimiento acude a un grupo en donde estudien Biblia empápate llénate de la palabra de Dios y la palabra de Dios poco a poco al ser aceptada por ti irá encarnándose y irá manifestándose en acciones señor Guillermo así es como nos dice ahorita señor Rogelio la palabra de Dios en Proverbios 4 20 nos dice hijo mío pon atención a mis enseñanzas oye bien mis discursos pues yo creo que es una buena una buena invitación que Dios nos hace nos dice hijo mío entonces estas enseñanzas nos van a ayudar mucho para fortalecernos espiritualmente ahora como nos dice depende de la tierra así es acuérdense la parábola del sembrador que muchas veces la semilla cayó sobre piedra y pues no pudo dar fruto y muchas veces así tenemos nuestro corazón como piedra que no queremos saber nada de Dios y estamos enojados con Dios y a la que cayó entre espinas pues las espinas las sofocaron y no pudo dar fruto si prendió pero las sofocaron las preocupaciones las pendientes los quehaceres los trabajos todo eso apaga la semilla cuando nosotros la recibimos con gusto y lo que cae en tierra fértil es lo que da el ciento por uno es aquel corazón que está bien dispuesto a recibir la palabra de Dios y se pone al servicio hace un momento les compartí Romanos 10 17 pero dije ahí que diríamos entonces que Dios es injusto discúlpenme era Romanos 9 14 es donde dice diríamos entonces que Dios es injusto y en Romanos 10 17 ahí es donde nos dice la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo pues yo creo que este momento también de proclamarles el mensaje de Cristo también les va a ayudar mucho para fortalecer su fe en su vida adelante señor Rogelio si para ahora sí responder a la pregunta señor Guillermo y aterrizar esto es que viene la celebración de Cristo Rey del Universo pero como poder establecer o ser instrumento para que el reino de Dios este se establezca como primero en ti no hay de otra primero tiene que establecerse en ti primero Cristo tiene que reinar en ti para que tú puedas ser instrumento para que reine en otros corazones pero de qué manera va a reinar Cristo en ti no hay otra más que la conversión es la conversión tú tienes que analizarte tienes que tienes que escudriñarte a ti mismo tienes que ser consciente de qué es lo que está impidiendo vivir ese reino de Dios y si hay alguna fractura tienes que acercarte a él y él vendará tus heridas y entonces él fijará y entonces la soldada la manera en como va a soldar eso va a ser buena la manera y no una una forma incorrecta que te siga causando daño él te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a dar la sabiduría para que tú puedas tomar buenas decisiones y entonces enfrentes esto que estás viviendo y que no has podido desprenderte de ello o encontrarle la solución adecuada hay fracturas económicas hay fracturas de desesperación hay fracturas sentimentales hay de fracturas de relación hay muchas formas de fracturas y la única manera posible para enfrentarlas y salir airosos es de la mano de Jesucristo entonces se requiere de tu conversión la invitación es conviértete las primeras palabras de Jesús en el evangelio de San Marcos son precisamente conviértanse conviértanse y crean la buena nueva el reino está cerca esas son las primeras palabras cuál es la manera de convertirse oye busca la comunión con él busca el sacramento de la eucaristía es en la eucaristía en donde verdaderamente está el reino de Dios porque ahí está Jesús y ahí es donde se puede establecer una comunión contigo para ello hay que convertirse hay que buscar bien estar bien con él estar alineado con él para finalizar con esto me gustaría leer lo que dice Apocalipsis para que tomemos conciencia de lo que es la palabra de Dios y este libro llamado Biblia dice es el capítulo 10 versículos 9 al 11 dice me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito me respondió toma cómetelo en tu boca será dulce como la miel pero te producirá acidez en el estómago tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí en la boca era dulce como la miel pero cuando terminé de comerlo se me volvió amargo en el estómago entonces me dijeron tienes que profetizar de nuevo amenazando a muchos pueblos naciones lenguas y reinos palabra de Dios oigan esto es la factura a veces se tiene que romper porque soldó mal cuando tú lees la palabra de Dios y la entiendes y entonces se encarna en ti al principio ay que hermoso ay que precioso esto pero cuando verdaderamente se encarna en ti puede ser un poco amarga pero la amargura va a ser pasadera y va a ser momentánea porque después viene lo bueno después viene la relación con Dios después viene la comunión con Él y después viene la vivencia en el reino de Dios el reino que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo Señor Guillermo así es mis amigos como nos dice el Señor Rogelio de la conversión un cambio en tu vida un cambio en tu manera de pensar un cambio completamente un hombre nuevo y en Apocalipsis 3.19 al 20 fíjense lo que nos dice yo reprendo y corrijo a los que amo ven anímate conviértete ahí está aquí está la palabra conviértete una conversión un cambio y vuelvo a repetirles ahora junto con el otro capítulo del 20 que dice yo reprendo y corrijo a los que amo ven anímate conviértete mira que estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta entro en su casa como con él y él conmigo así que hoy en este día Jesús nuevamente está tocando las puertas de sus corazones y como hace un momento estamos platicando depende de ti que tú le abras la puerta de tu corazón para que pueda haber un cambio en tu vida adelante señor Rogelio si esto es una invitación solamente yo decía en el inicio de nuestro programa de que no es una responsabilidad nada más para sacerdotes religiosos religiosas el el procurar que el reino se establezca y se extienda es una responsabilidad de cada uno de nosotros nosotros también podemos ser instrumentos y debemos empezar por ser asiduos a la palabra de Dios el conocimiento de la palabra de Dios nos va a dar las armas que necesitamos para enfrentar cualquier reto cualquier circunstancia mi invitación es a eso lean la palabra de Dios acérquense a la palabra de Dios permitan que se cumpla en ustedes la encarnación de la palabra de Dios cada personaje cada hermano cada hermana que aparece en la Sagrada Escritura eres tú mismo eres tú misma si la palabra de Dios se encarnó en María se quiere encarnar en ti y si María fíjense que hermoso no sé si todavía hay tiempo señor Guillermo todavía un poquito pero un poquito más fíjense permíteme quiero decirle a la señora Estela Cortés que le voy a compartir mi número telefónico para que me llame para ir a visitarla es 664-750-2638 664-750-2638 me habla y ya nos ponemos de acuerdo y voy a la visito adelante señor Rogelio si no más quiero compartir esto para que vean que hermoso y como yendo a la historia hay muchas cosas que tal vez no sepamos y que nos pueden ampliar un poco la perspectiva de todo esto Cristóbal Cristóbal quiere decir portador de Cristo Cristóbal Colón Cristóbal quiere decir portador de Cristo viajó en tres naves la niña la pinta y la Santa María en cual de las tres creen que venía Cristóbal Colón venía en la Santa María el portador de Cristo venía en la Santa María portadora de Cristo sagrario del Verbo Eterno la mujer que dijo he aquí la esclava del Señor el sí que cambió al mundo entonces la palabra de Dios se encarna en nuestra Madre Santísima y para qué para que María entregue a Jesús al mundo la palabra de Dios busca encarnarse en ti para que tú entregues a Jesús al mundo va a haber un proceso va a haber una gestación no pretendas entregar a un Jesús adulto en las primeras de cambio es un proceso en donde tu conversión tu acercamiento tu amor y tu apertura marcará ese proceso pero la palabra de Dios en ti tendrá fruto y entonces ese fruto va a permanecer y entonces tú como instrumento de Dios podrás incendiar al mundo como lo hicieron aquellos doce hombres de los cuales ahora somos millones se imaginan lo grande de esto el poder de Dios desciende a la tierra para darles elocuencia para darles la capacidad de incendiar al mundo a unas personas que no tenían estudio que no tenían preparación que ni siquiera sabían hablar viene el Espíritu de Dios los llena y son capaces de en una sola predicación que se conviertan miles tú y yo podemos hacerlo o no por supuesto que sí ahora con todos estos medios y con todo lo que la tecnología nos ofrece es más fácil el apóstol San Pablo tuvo que caminar muchísimos kilómetros 20 mil kilómetros 20 mil kilómetros y no tenía estos medios y lo logró porque tú y yo no que Dios te bendiga cuídense mucho así es mis amigos nos despedimos de este bonito programa hemos llegado al final recuerden el salmo el salmo 4 9 en paz me acuesto y enseguida me duermo y recuerden estas palabras bonitas que siempre compartimos con todos ustedes que dice así Dios es amor y te ama yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que la ha hecho en mí yo estaba ciego más ahora veo la luz la luz divina